La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Autoridad Nacional del Agua y Fiscalización Ambiental de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo realizaron una inspección sobre la construcción de obra con rocas y concreto tuberías de aguas residuales de la Residencial Los Auses, ubicado en el centro poblado Las Palmas, ya que con anterioridad no hubo ningún expediente técnico generando una infracción dentro del recurso hídrico y ocasionando represa de aguas y debilitamiento de talud de la faja marginal de la quebrada Aguasiacu, ocasionando daños al ambiente y especies acuáticas. Esta mañana, la Fama y demás instituciones correspondientes lograron observar que la empresa encargada de la urbanización logró subsanar dicho problema, por lo cual hoy en día se viene dando ningún tipo de problemas. Bueno, no, a razón, como se dice, siempre nosotros venimos trabajando articuladamente con las instituciones. Hemos venido a constatar acá una afectación que se había encontrado meses anteriores durante la pandemia, no específicamente en el mes de julio. Ahora hemos venido a razón de una constatación fiscal con la FEMA San Martín, en la cual hemos verificado ya que la constructora responsable de las aguas residuales de la urbanización Los Auses ha subsanado su infracción, ya que su tubería, que estaba rota y hacía descargas directas hacia la quebrada Aguasiacu, ha sido reparada. No ha sido reparada y esta a la vez, con las buenas infecciones se puede mencionar, de los responsables, ellos han hecho un enrocado y han puesto concreto a lo largo de su tubería, la cual no ha contado con la autorización previa, que sería la única observación que se está levantando el día de hoy, tanto por la Fiscalía como por el ALA, para que se pueda regularizar este tema de autorizaciones y puedan ellos contar con un expediente técnico para que esta obra tenga una durabilidad, se puede decir, y no tenga afectaciones negativas para los terrenos aledaños, no tanto margen izquierda y margen derecha, debido a la construcción de este muro.